Si estás buscando monedas en FC24, puedes entrar a iggm.com Ahí tienes las mejores monedas para lo que es Ultimate Team con el código de descuento GSHD Y juegue a pagar Si, 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 que tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Vamos a estar jugando el día de hoy chicos, Clubes Pro Que tenía mucho tiempo sin jugarlo Pero bueno, empezamos en lo que son los playoffs Que es un modo parecido a lo que es FUT Champions en Ultimate Team Pero bueno, se maneja de manera un poco diferente No se juega nada más un fin de semana, sino que se juega como por 9 días, algo así Y nada más es una vez cada mes y medio Cada mes y medio, dos meses, es que se hace un playoff Entonces es diferente al FUT Champions que es cada fin de semana Pero la verdad que es súper divertido Tiene solo 15 partidos Nosotros jugamos 10 Nosotros jugamos solamente 10 partidos Así que, como para que lo tengan en cuenta ahí De cuánto jugamos, lo jugamos en una noche Que tenía tiempo sin desvelarme jugando un videojuego Pero la verdad que, bueno, ese día lo hicimos Y sobre todo Porque bueno, en la noche se consigue mucho más partidos De clubes pro que de día, ¿no? De día o de tarde Lo jugué con dos amigos Como pueden ver Éramos tres personas nada más Estábamos jugando con una línea de cinco Yo controlaba a casi todo el equipo Y mis amigos estaban jugando de banda izquierda Y de MSO, ¿no? Como pueden ver ahí te sale incluso tu ranking Toda tu cosa Estábamos de ranking 11.000 del mundo Como para que lo puedan ir viendo Partido a partido Como íbamos a ir subiendo Y la verdad que este es un modo súper divertido Ya siempre los digo, ¿no? Creo que empecé jugándolo en el level 58 O 60, algo así Mi jugador Como para que tengan en cuenta Porque le faltan muchas chapas, ¿no? Para subirlo En cuanto a definición Creo que tiene solo 83 No tiene muchos playstyle todavía De hecho tengo el playstyle de jugador ágil Ese que sabes que ya es la pelota pegadita Pero para mí es más importante Tener el rapid o el quick step Que justamente estoy a un nivel de sacarlo Pero como pueden ver La verdad que es súper súper divertido Este partido casi casi lo íbamos a perder Lo remontábamos chicos En el minuto 88 El segundo partido la verdad Creo que el primer Aquí van a ver una muy buena jugada individual Y en tiempo extra Mi amigo se había salido del partido Como pueden ver Yo pasaba la pelota arriba Me caía a mí mismo Porque obviamente tú controlas A toda la gente que no Que no está jugando real Y ganábamos el partido 4-3 Porque en tiempo extra Y gol de oro Entonces ganábamos ese partido así Les decía que A diferencia de FUT Champions Obviamente se juega mucho menos Esta era la primera vez Que jugábamos un playoff Porque teníamos mucho tiempo Sin jugar clubes pro Y bueno Nuestros jugadores No son level muy alto Pero la verdad que es muy muy divertido ¿Ok? Creo que este era el de División 2 O División 1 El playoff No recuerdo bien Porque ya les digo Al igual que División Rivals Como dejas de jugar Y se acaba una temporada Te descienden otra vez Hasta la división más baja Como para que vuelvas a subir Entonces bueno Como no habíamos jugado Pues jugamos el playoff De la división Donde habían retorceído al equipo ¿No? Ahí metíamos un muy bonito gol Vamos a tomar un poquito de jugo Porque estamos hablando demasiado Una gotica nada más Ufff Como está ácido eso Aquí hacíamos una muy buena jugada individual Ponemos el 3 por 1 La verdad que Fíjense que los uniformes También son Hechos Por uno mismo Porque no tenía puesto Un uniforme de otro equipo Esta jugada que me gusta muchísimo Hacerla de meter gol de chilena Teniendo el trickster Como habilidad Fíjense que tenemos una publicidad ahí Parece los beats Y ganamos ese partido Fíjense que ya aquí De 11.000 Ya estábamos ya En el lugar 6.641 Del mundo Una cosa que sí les recomiendo Si juegan este modo de juego Sobre todo cuando empiezan Mientras ahí ven un muy bonito Combo de Gil Si van a jugar el playoff Es que Lo jueguen lo más rápido posible ¿Por qué? Porque Ya les digo A diferencia de TheFoodChampion Que se juega en 3 días Nada más El fin de semana Este dura 9 días Entonces si la gente Ya termina sus partidos No sé El primer Segundo Tercer día del playoff Pues ya luego Sabes Capaz que no vas a encontrar rivales Porque la gente va a estar jugando Que si el modo liga O algo así Entonces te puedes quedar Básicamente buscando Por horas y horas Rivales Cuando ya nadie está jugando Eso Porque después de los 15 partidos No puedes jugar más Así que bueno Minuto 79 Intentaba perder un poquito de tiempo aquí Veía que se abría mucho la defensa Así que digo Bueno nada Voy por el quinto O por el sexto gol Y efectivamente ahí Tirando un trickster Poníamos lo que iba a ser El 6 por 4 Ganábamos el partido Así que seguíamos Sumando Sumando puntos Sumando victorias Nos enfrentamos aquí A Tevin Towers La verdad que hay gente De todos lados Por lo menos aquí en Sudamérica Que estoy jugando yo Yo estoy en Sudamérica Pero juego en servidor americano Mientras ahí vemos Unaka que tiraba Se la pasamos a mi amigo Rubi Que me di a gol Con su personaje Ahí le pone el nombre Berkham Jugamos en servidor norteamericano Creo que es Norteamérica del Este Entonces enfrentamos mucha gente De Miami Que obviamente tiene Pin espectacular O incluso Nueva York Todo lo que es la zona este De Estados Unidos Y también la zona de Centroamérica ¿No? O incluso Bueno Puedes agarrar también Aparte de México Y toda la cosa Pero puedes agarrar mucho También Centroamérica Honduras Enfrentamos muchos rivales De Honduras Etcétera Etcétera También Bueno obviamente aquí de Venezuela Y demás Pero la mayor parte de la gente Obviamente es Ya les digo O de México O de Honduras Y obviamente de Estados Unidos Que son los más jodidos Sobre todo por el tema De conexión Pasamos a otro partido Negritos Eleven Que bueno Me voy a empezar ganando 2-0 este partido Con una animación rarísima Ahí del portero Así que tocaba remontar Como pueden ver Hay partidos donde Ganas 9-4 6-4 6-2 Algo así Y luego están partidos Que se complican Porque al final de cuentas Clubes Pro Tiene una cosa Que yo creo que No han solucionado Hace mucho tiempo Y es lo de El tema del matchmaking O sea Si yo soy Un equipo Y nada más somos 3 personas Hay veces que te enfrentas A gente que tiene 9 personas Y obviamente La desventaja es brutal Al igual que hay veces Que sabes Yo juego con Con mi jugador de delantero Pero yo controlo A todo el equipo Por lo cual Yo defiendo Defiendo a Manuel Hay veces que te enfrentas A gente que juega Sin nadie que defienda Sin alguien que juegue De any Y esos partidos Son lo peor De lo peor Porque la CPU Es brutal Entonces bueno Es un tema De matchmaking Que la verdad Que es un poco complicado Partido que iba 2-2 este Drilaba al portero Metíamos el 3-2 Ahí Remontábamos el encuentro Mandábamos un poquito A mamar al rival Con una aceleración De Rashford Que me gusta muchísimo Piensa que ya aquí El equipo estaba En el lugar 2-152 del mundo Así que la verdad Que iba subiendo Bastante bien Nosotros íbamos a jugar Solamente 10 partidos De los 15 Para que tengan en cuenta Porque esa noche Fue lo que jugamos Íbamos a hacer aquí Vean Combo Yo Está invertido Que sigue funcionando A la perfección Creo que ese tutorial De skill Lo subí hace Como 3 años Ya Como pueden ver Sigue funcionando Espectacularmente bien Jugada maradoniana Aquí O mesiánica Como la quieran llamar Nos llevamos a casi Todo el equipo El portero que tapaba Mi amigo Rubi Metía el 3-0 O 4-0 En esa jugada De saque de centro Y ya luego Acá 156 Llevamos al portero Tirábamos de taco Y galazos 6-0 Chicos Así que Era nuestro partido Número 10 Como pueden ver Quedamos invictos En lo que era Esos 10 partidos No sé por qué No nos contaron Una victoria Porque dice que jugamos 10 partidos 9 victorias 0 derrotas Y dice también Goles anotados 65.000 Cosa que Tampoco Se ve bastante probable Pero bueno No sé Un poco raro ahí Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos mañana Fuera